Aquí mi compañero, Yanotti Josecito, que hace tiempo quería poderlo yo encontrar y en esta melodía de aquellos bravos viejos que dejaron pa' nosotros y poderla interpretar Don José Yanotti, vallador enterriano, amigo de la huella y de este oriental firme con su guitarra el hombre panaraense y para que se afirme un aplauso en general Y aquí estoy presente mi gaucho compañero, afirma un sendero por eso pa' mi ver y arriba del cenario cumpliré con el dialeto canté con gran respeto cumpliendo mi deber Por eso tapacito en este lindo instante estoy pa' lo que antes quisiera yo cantar pues de esta manera francamente van cantando y ya con invitando lo voy a acompañar ¡Aplausos! El aplauso que siéntese a Rodríguez porque salió del alma posea de su interior El canto legendario que trajo nuestra historia andando por la huella sublime payador Y en este mes de mayo que es un despatriota no solo en la Argentina, allá en la tierra igual ¡Hasta José Gervasio, batalla de las piedras y aquí la independencia en forma general! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo que la historia proyecte en su talento! ¡Al vibra el instrumento pondré toda mi fe! ¡Para salir del camino mi buen amigo hermano! ¡En el suelo entre rianos hace lo que podré! ¡Por eso en este instante en el suelo agradecido! ¡Si a cantar he venido amigas oriental me de la escarapela! ¡Por eso digo ahora que tanto se atresora del himno nacional! El don que me apuraba sabe que yo tengo adentro engasado en el alma el bravo payador Y si a ustedes parece ya que estamos juntos en este gran ambiente sublime payador Interprétenme algo de la historia que he encerrado gloriosa tierra mía como la suya igual ¡Cante mi compañero por esta Argentina! ¡Que yo con mi grande y salvo por mi oriental! ¡Si puedo yo seguirlo lo haré con mucho gusto! ¡Hermano de San Bruto francamente es mi ideal! ¡En este preciso instante cantaré por mis líneas! ¡En el por lindo momento por su grande general! ¡Yo le diría ahora que me ha quedado un poquito! ¡Pero sigo al tranquilo entonces mi ideal! ¡Yo quiero ser la encina francamente cantando! ¡Y a usted voy comparando con el gran general! ¡Que grande comparancia compararme con Altiga! ¡A mi me queda grande lo mismo! ¡Hermano yo! ¡Estaba pensando que usted quiere ser la encina! ¡A aquel que me acompaña hasta el día que murió! ¡Ninguno de los dos merecemos ese tanto! ¡Respeto a otro santo que la patria le otorgó! ¡Por eso compañero y bueno hermano mío! ¡Con este verso de hoyo todo se borró! ¡El ritmo de la madera cantamos esta noche! ¡Como poniendo un broche en forma de apreciar! ¡Francamente cantando! ¡Estámoslo juntos! ¡Me habló de un contrapunto y no le voy a brocar! ¡Por eso si usted quiere! ¡Francamente cantando! ¡La rima va brotando! ¡En una o otra son! ¡Aquí estoy dispuesto! ¡Compañero de la huella! ¡Si no alumbra una estrella! ¡Le brindo el corazón! ¡Oh, tallador de estos pagos! ¡Es para mí un arabo poder encontrar acá! ¡Y ahora estamos los dos juntos! ¡Ahora viene el contrapunto, contrapunto de verdad! ¡Yo hace años que he llegado! ¡La Argentina a mí me ha dado respeto, paz y emoción! ¡Y aquí le dejo aclarado! ¡Que aquí no dejo olvidado lo que gané al corazón! ¡Como ha de olvidarse hermano! ¡Si aquí en el suelo entre el riano y el fondo particular! ¡Esta gente está dispuesta! ¡Siempre trae una propuesta que lo pueda acompañar! ¡Y en esta tarde divina! ¡En medio de mi Argentina y entre ríos va a salir! ¡Este canto repentino! ¡Que nació para el destino y en ello yo he de seguir! ¡Perdone la impertinencia! ¡Entre los dos hay diferencia en el verso improvisar! ¡Sabe bien que lo distingo! ¡A usted que es un poco gringo y yo bastante a criollas! ¡Los gringos vinieron antes! ¡Y llevaron por delante la contola colosal! ¡Entonces en las pasadas! ¡Es como aquí en las falladas de Argentina y Oriental! ¡Menos mal gracias a los gringos! ¡Por eso es que lo distingo! ¡Le digo tapechaná! ¡Mientras la duda el destello! ¡Le digo gracias a ellos! ¡Si no, usted no estaría acá! ¡Mil gracias por los aplausos! ¡Un problema nunca causó de forma particular! ¡Entonces de esa manera! ¡Cánteme a su manera que yo logré de escuchar! ¡El gringo no me dio nada! ¡Me lo dio en mi paisanada! ¡Lo digo en esta reunión! ¡Por eso debe escucharme! ¡Que usted no debe ganarme lo que gane el corazón! ¡Usted es un hombre sincero! ¡Me parece que es ojero hermano o empallador! ¡Pero estando en este instante! ¡Yo voy a echar para adelante! ¡Porque lo mío es mejor! ¡Los potros se ven en la cancha! ¡Yo no les voy a dar remacha! ¡Entonces puedo expresar! ¡Sé que ha sido buen jinete! ¡Y espero que me interprete! ¡Mi potro no va a montar! ¡Por eso de esa manera! ¡Cánteme como a cualquiera! ¡Quien forma yo le diré! ¡Que lo acompaño mi hermano! ¡En este suelo entrerriano todavía sigo de pie! ¡Es que el aro sigue de pie! ¡Si yo no vine a voltearlo! ¡Tan solo vine a probarlo! ¡Por eso hermano diré! ¡El aplauso fue para usted! ¡Porque es hombre de la taraza! ¡Más se encendió como baraza! ¡Y así está! ¡De repente! ¡Con este aplauso el agente otra vez no hay de casa! ¡Yo no me abuso por eso! ¡Por ser el dueño de casa! ¡Defensor de esta raza! ¡Y en eso claro y progreso! ¡Yo con mi canto profeso! ¡Ya que estoy en mi terreno! ¡Siempre me encuentro sereno! ¡Perdonen si me equivoco! ¡Lo quise tocar un poco pues me dijeron que es bueno! ¡Tal vez que tenga razón! ¡No vengo a ponerle freno! ¡Dicen que sí que soy bueno para la improvisación! ¡Más le digo en la ocasión algo para discutir! ¡¿Qué más le puedo decir?! ¡Esta fechera cantando! ¡Si ya nada más preguntando quiero ver dónde va a ir! ¡Yo no le he preguntado nada! ¡Simplemente en mi conciencia! ¡Sabe de este suelo esencia! ¡Para firmarme en la fallada! ¡Una copra improvisada! ¡Y aclarando me conviene! ¡Yo sé de que usted va y viene! ¡Marcando un itinerario! ¡Y arriba de este escenario muestre la fama que tiene! ¡Yo solamente yo voy! ¡Nunca vengo para atrás! ¡Yo soy el tan pechanada del sitio donde estoy! ¡Entonces hermanos le doy este canto con fervor! ¡Frente del espectador! ¡Acláreme en su poesía! ¡La verdad que yo creía que era usted más fallador! ¡Yo siempre fui fallador! ¡Y hasta lo sigo ejerciendo! ¡Usted lo estaba oyendo y me afirmo con valor! ¡Y atiéndame por favor! ¡En esta pregunta del guía! ¡Si me contesta enseguida! ¡Siento allá no tico seré! ¡Dígame que para usted está viviendo esta vida! ¡Esto para mí no es vida! ¡La anterior sí que lo era! ¡A dónde no había fronteras y flameaban las banderas! ¡Cruzando esa frontera! ¡Sabe hermano a comprender! ¡Y si usted quiere saber! ¡Entonces compatriotismo! ¡Que cuando vuelva yo mismo! ¡Esto aquí no va a ser! La verdad la entendí poco Pero yo sigo en la huella Siempre lo nombró una estrella Y en verdad no me equivoco En esta razón que evoco Instantáneamente opino Por esta gente que vino Igual que en los tiempos de antes Un ángel, un ángel, un ángel uruguayo y argentino Tal vez que no me entendió O no piso entenderlo Pero puedo comprenderlo Ya ve que me disparó Para otro lugar rumpió Entonces pa' que le diga ¿Sabe que tengo una intriga? Estando en este sitio Yo marco del general Las cosas de José Artía Yo no me voy a disparar No nací claro pa' eso Siempre he seguido el suceso Y en forma particular Mas yo le quiero aclarar Es mi forma de sentir Y aquí no puedo vivir Y aclarar no me conviene Con esa facha que tienes ¿Dónde? Ya no puedo salir Tenía letra ¡Panadores! Yo antes cuando jovencito La verdad era un modelo Pero hoy está en mi suelo Y yo voy marchando al tranquito No me quedo No me quedo más que el viejito Pa' nosotros sin embargo Una copla sin encargo Debe ser por la intención Y estoy pelado patrón Y usted sobra un pelo largo Si tienes el tren un poco Ya que me sobra este pelo Pero luego con recelo Si es que el cabello le toco Aunque me traten de loco En la huella seguiré Que largo queda sentaré Aunque sea algunas clinas Por eso ya se imagina Cumpliendo la brillante Levántese camarada Que el pueblo lo necesita La corazón me palpita Pues está firme la payada Gracias a la paisanada Que vino hasta este sitián Que la brazo del general Le doy como lo imagino Aplaudan al argentino Se lo dice Estimodista 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 Hgov�을 Esto es � significa Estimodista C moeten Estimodista Estimodista El